pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo de pokémon go y hoy es 8 de julio es el día de la comunidad o nos sale squilter a patadas nos puede salir shiny y además como siempre el día de la comunidad si durante estas tres horas que duran siempre este evento evolucionamos un encuiste a blastoise vamos a tener un ataque especial que creo que es hidrocañón en esta ocasión y bueno hoy me he salido de casa voy a salir salido de casa andando aquí en arroyo y lo que vamos a hacer es ir hasta santiana que hace un día precioso como podéis ver hace un poco de calor pero bueno los aguanta bien hace agradable para pasear y vamos a ir hasta santiana vamos a darnos una vueltecilla por las pokémon de santiana y con las mismas nos vamos a volver otra vez para casa andando vamos a ver si nos sale algún squilter shiny ya son las 12 no he podido salir antes porque tengo que estar haciendo otras cosas vamos a ver si en estas dos horas que queda que subo y bajo a santiana me sale algún squilter shiny y si no a ver si al menos que yo me conformaré con conseguir un squilter con buenos ivs para tener un buen blastoise que ya tengo cuatro pero bueno siempre es es así tenemos suerte y conseguimos uno mejor de los que tengo y bueno no vamos a perder más el tiempo voy a abrir el pokemon go y vamos a ir andando hacia santiana y a ver que nos sale bueno pues aquí seguimos en el alto por el alto de arroyo vamos nos ha salido ya como 8 squilter en en 300 metros o así o 400 están saliendo bastante hasta por aquí por las carreteras todavía no ha salido ninguno shiny ya sabemos que a veces cuestan o incluso de tirar las tres horas como me ocurrió con mares para capturar un mare shiny solo había capturado como 200 mares y solo me salió uno uno shiny o simplemente coges diez o quince squilter y te sale uno shiny eso es tener suerte o no y bueno ya estamos llegando a la carretera general ya estamos casi en el camp y vamos a bajar por el camping a santiana y vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un buen squilter o un squilter shiny bueno ya hemos llegado a santiana como podéis ver todavía no ha salido ni un squilter shiny ni un squilter decente pero bueno tengo un huevo de 10 kilómetros a punto de eclosionar y vamos a ver qué nos sale vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un vagón un veldum o algo por el estilo que siempre viene bien y perfecto un vagón con lo que me gustan con 25 caramelos y bueno vamos a dar una vueltecilla por aquí o por santillana vamos a ver a recorrernos al menos toda la poque parada a la robera y con las mismas ya nos subiremos otra vez para rollo poco a poco amigos bueno y por lo que veo si completas y si completas alguna misión no sale squilter con gafas como como el squilter que capturó as en la serie en la serie de pokemon aquí nos sale con gafotas el tío que molongo es súper súper guapo creo que el squilter de as llevaba las gafas más cuadrarias están más circulares pero bueno así todo es otra captura más y vamos a continuar bueno amigos y por aquí por seguimos por sign y no se aprecia muy bien porque es un azulito como más más tenue más celeste pero bueno es saini ha salido las estrellitas no se aprecia muy bien que comparación hay otros que son más escandalosos como como mares o dratini que son totalmente distintos este bueno tiene una azulilla un poco más extraño como podéis ver es no sé no hay mucha no hay mucha diferencia pero bueno es un squilter saini y vamos a seguir a ver si me aprecia alguno más bueno amigos pues ya hemos llegado a la robleda son la una y cuarto así voy a coger ya la última porque parada que está aquí al lado y vamos a coger rumbo dirección arroyo que allí ya acabaremos el vídeo en unos 20 minutos o así en subir y bueno por ahora me ha salido un saini que no está nada mal por ahí me encontró algún que otro chaval jugando y había uno que tenía 6 o 7 llevaba desde las 11 y poco jugando o sea hay gente que claramente tiene más suerte y más probabilidad y le sale le salen más a mí normalmente me salen pocos que le vamos a hacer pero bueno con tener uno para tenerle me estoy contento y más que nada lo que quiero es un buen squilter con los buenos y v para tener un buen blasto y bueno vamos a seguir a ver si nos sale algún saini más y si no a ver si nos sale un squilter en condiciones al menos bueno y ya subía dirección arroyo he cumplido una de las misiones y me acaba de salir un squilter saini con gafas ya había visto a un chaval que coincidió por aquí me lo ha enseñado que le había salido saini de 91% que le estaba evolucionando justo cuando cuando pase yo y bueno ya tengo el mío y vamos a seguir ya dirección arroyo que también nos queda un kilómetro un kilómetro 200 hasta llegar a mi casa bueno ya hemos llegado a arroyo cerca de mi casa no no me ha salido ningún ningún saini más ni ningún squilter más lo que están saliendo también además de squilter que es por el evento obviamente un montonazo de la blues a ver captura como 20 en la hora y media que está jugando o sea un montón o sea tanto en santillana como en el camino en el camino que me trae hasta hasta mi casa que está bastante bastante bien todavía no tengo altaria y eso que tengo los caramelos suficientes pero como no sé qué misiones especiales van a poner como pongan que tengamos evolución a altaria o a wailer que nos cuesta 400 caramelos como para conseguir a mí unos nos pedían a yarados los estoy reservando por si acaso y bueno ya estamos aquí en una buena sombra ya ya estamos por todavía todavía son menos cuarto pero bueno no creo que encontremos ningún buen pokémon podamos aprovechar y vamos a evolucionar vamos a ver dónde está los squilter que tengo a aceptar tengo estos tres squilter a ver ahora se ven bien vamos a empezar a evolucionar este que es de 80 que es el mejor que he encontrado de normal es normalito pero bueno vamos a evolucionar le también para que tenga su su ataque vamos a ver si carga que ahora parece que se ha ido un poco un poco la cobertura bueno se había trabado un poquitín aquí está un guardo hotel de 1045 que no está nada pero que nada mal vamos a ver si sube algo más creo que tengo dos o tres blastois creo que tres uno es muy mal y yo pero le tengo desde el principio y todavía le he transferido de nada le tengo ahí para transferirle ahora que podemos ya transferir con los compañeros y alguno le hace falta y bueno como podéis ver ha salido un blastois de a ver vamos a ver de 1846 que no están nada mal porque no sube mucho los blastois lógicamente es del que menos sube de los iniciales y bueno vamos a ver vamos a coger vamos a buscar a squilter ahora para evolucionar estos dos signes este es el que me ha salido con gafotas haciendo una de las misiones de campo vamos a ver cuánto nos sube el amiguito squilter vamos a ver a no me ha fijado por detrás tiene el caparazón tiene el caparazón verde no me había fijado en eso aquí ya es más diferente este guard hotel obviamente tiene tiene además es mucho más rosa vamos a ver y el caparazón como países como a verdad y bueno vamos a evolucionar le para conseguir nuestro blastois sign y vamos a ver vamos a ver no va a subir mucho obviamente tiene pocos puntos de combate y ahí tenemos a nuestro blastois sign y malote con sus gafas hay con sus gafotas se ha quedado en 951 mucho más no no iba a subir y bueno ya vamos a acabar el vídeo de hoy amigos espero que os haya gustado yo me he pasado un buen rato ya empieza a apretar un poco el calor porque lógicamente estamos en julio y ya hace hace calor pero bueno no obstante he pasado hace brisilla y eso y lo he pasado bastante bien y bueno como siempre si os ha gustado el vídeo que le deis a me gusta y que os suscribáis a mi canal para estar atentos a otros vídeos y bueno amigos hasta la próxima adiós adiós hoy por aquí capturando squilter ya estáis amigos